Colores A quien le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama, todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alearnos Pero cuando llega la hora, decido por ti Te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Ya decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Te quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Taiko, chica dime, colores Tú sabes lo que yo hago por ti Colores A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, me dan ganas de mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Taiko, chica dime, colores Tú sabes lo que yo hago por ti A quién le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven, mate a estas ganas, vamos a llegar a mi cama Todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quieren comprarte siempre con plata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti, te decides por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora A quien le mientes en tu soledad Quieren verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Te dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven, mataste a estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Taico Chépame Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Hoy todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Trastan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Me voy a toda por ti Trastan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Y hoy la vida por ti, te dan ganas de mí A la misma hora Chica de mí, colores Tú sabes lo que yo hago por ti Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chibabeme Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Chibabeme Malacca Malacca A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Taiko Chépame Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Colores Yeah Chépame Colores Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres en tu soledad Quieres verme otra vez Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven, mataste a estas ganas Vamos a llegar a mi cama Fue todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llegas la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Te dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Tienes ganas de ti, te dan ganas de mí Colores Colores Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Colores 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 Aquí el ambiente si en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Te dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Chepa dime Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Chepa dime A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más con estas ganas Vamos a llegar a mi cama Que todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Trastan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Trastan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida es por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te digo Y no te levantes de ti, te dan ganas de mí Ya, duro, tu sabes lo que yo hago por ti A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más con estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo lo ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Me voy a toda por ti Tratan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Si baby me Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Te dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me decido por ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Me mató estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llegue por ti, todo ha sido por ti Pero cuando llegue la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Me quiero sentir Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Trastan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Trastan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Te decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Si bebe me Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Tres y cuatro de la mañana Ven más de estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Trastan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Trastan y se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida es por ti Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chibabin' me Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Chibabin' me Colores Colores Aquel día mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Tres y cuatro de la mañana Ven más de estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y es tan no sonora de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Trastan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Trastan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Daigo Chepa dime Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan Tratan y se caen de la mata Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chépame Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Chépame A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Tres y cuatro de la mañana Me dan ganas de ganas, vamos a llegar a mi cama Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se quedan Me dan ganas de ti, te dan ganas de Current mi a la misma hora quiero sentir aquí me dan ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora tú sabes lo que yo hago por ti a quien le mientes en tu soledad quieres verme otra vez por ti respondo lo que tú me das lo que nadie sabe me decido por ti te decidas por mí a la misma hora me dan ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora me quiero sentir aquí me dan ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora tres y cuatro de la mañana me mató estas ganas vamos a llegar a mi cama todo el ignorado por ti todo ha sido por ti mi cuerpo sin saber te llama y estas no son horas de llamar pero es que el deseo siempre puede más podemos pelearnos y hasta alejarnos pero cuando llega la hora me decido por ti te decidas por mí a la misma hora me dan ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora me dan ganas de ti te dan ganas de ti te dan ganas de ti te dan ganas de mí a la misma hora me dan ganas de 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 A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taico, chica de mí Colores, ya Tú sabes lo que yo hago por ti A quién le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas las ganas Vamos a llegar a mi cama Aquí todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti I know it can be hard But you're not alone I'll be right there When the night is over And the stars are gone Will you still be there? Will you still be there? When the night is over And the stars are gone Will you still be there? 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 I know it can be hard But you're not alone I'll be right there I know it can be hard I know it can be hard But you're not alone I know it can be hard But you're not alone I know it can be hard I know it can be hard I know it can be hard Will you still be there? I know it can be hard I know it can be hard Will you still be there? Will you still be there? I know it can be hard But you're not alone Con plata, pero ese tesoro Tiene pirata Me voy a toda por ti Trata de mí, sé que Me la mata, quieren comprarte Siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me ha decidido por ti Te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Si pérdeme Colores Tú sabes lo que yo hago por ti Colores A la misma hora Te quiero sentir Si hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti Te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Taiko Si pérdeme Colores Colores Ya Ya Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Colores Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, a la misma hora Te quiero sentir aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas, vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti Todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti El cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chibabe me Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti Colores A quien le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, me quiero sentir Aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana, ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti El cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora, decido por ti Te decides por mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Trastan y secan de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Trastan y secan de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a la vida por ti Ya decido por ti, te decidas por mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Taiko Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y esto sabes, si me miras en la calle no me aves Y esto sabes, hey, there's no way, no Y esto sabes, si me miras en la calle no me aves Y esto sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y esto sabes, si me miras en la calle no me aves, no Y esto sabes, hey, there's no way, no Y esto sabes, si me miras en la calle no me aves, no Y esto sabes, hey, there's no way, no Tres, 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 tres Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Chip out, baby Malacca, Malacca ¿A quién le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas las ganas, vamos a llegar a mi cama Por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Tratan y se caen de la mata Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Taiko Chépame Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Chépame Malaca Malaca A quien le mientes si en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Te dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven, mate a estas ganas, vamos a llegar a mi cama Fue todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti El cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Si bebe me Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Chip out, baby Colores Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas las ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Si pérdime Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Ya Chipapete Malacca Malacca A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti ¡Suscríbete! 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 Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas, vamos a llegar a mi cama Fui todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y secan de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y secan de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Me dan ganas de la mañana Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y secan de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y secan de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decido por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chipabeme Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Colores Yeah Chipabeme I like it, I like it ¿A quién le mientes si en tu soledad Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tú sabes que no sé ni Quieres comer otra vez